No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Y que se joda y rompo la calle, la calle ni en perra esto se vale. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y prendemos. Que la noche explote y explote la pepa, jugando la trepa, cantalo. El coro que dice, la nota que tiene, que tiene la hora, todo el mundo bebiendo. Bebida y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Bebida y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Desacatado. Empatiao. Bebida y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Pa' la seca, me explota la pepa, la nota se trepa, la combi completa te la voy a comer, te la voy a vender, pa' que tú sientas el maldito poder. Me tira esa mantana, eliquilila, que están en la fila, que ya recargaron la pila. Es que viene Tamara, con Leila, vivir que a comprar de bebidas. Música, que siga, que siga, música vacila, tequila, tranquila, bebe, 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 que entre, beba, te entrega y te pega pa' sentirlo más. Me sigo. Es todo lo que dice la nota que tienen que tener ahora, todo el mundo bebiendo. Bebida y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Desacatado. Bebida y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Empatillao. No me importa lo que de mí se diga, me gusta su vida, que yo vivo la mía. Y es que se joda y no por la calle, la calle es mía, ¿en qué resto se vale? Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y prendeo. Que la noche explote y explote la fe, pasando la trepa. Canta. Es todo lo que dice la nota que tienen que tener ahora, todo el mundo bebiendo. Bebida y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Bebida y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Desacatado. Empatillao. Yo, la película viviente, yellow star, ellos barruco, este es el himno de la calle. She's gone, baby, perreo king. Y esta es la versión de la película. It's the movie, man. She's gone. Fuck, fuck. Roo. Digo en los chinos. The most winning. Victor Cardenas. White Star. Shadow Towers. La 1.67. 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 La 1.67.